Saluditos, saluditos, aquí estamos, mire, con Toño Cabulbe, el mero de la tierra de España. ¿Cómo estamos, hermano? No, hombre, aquí estamos, en nuestro paísito de El Salvador, aunque es chiquito, pero tenemos tiempo, o sea, para disfrutar la vida en nuestra tierra, pe, gracias a Dios, bendito. ¿Voy como que te mire, como que, como que, como que, como que, como que, como tembloroso? No, no es eso, tembloroso no, es que, este, a veces los echamos un trago de chaparro, pero, ¿hay que agrega aquí? El chaparro es, nosotros lo fabricamos, ¿hay que agrega aquí? ¿Ah, sí? ¿Cómo le decías? Nosotros, este, venimos aquí a veces a hacer sopa, ¿ves? De los animalitos, de los cangreditos, esos, pero las animalitas que tienen huevos las asustamos para mañana. Ah, sí, es cierto. Para el día de mañana. Porque es verdad que las cangreditas que están preñadas, para que no hayas, las ceñaditas. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no! ¡Qué ha pasado! ¡No, no, no, he pasado nada! ¡Tiene un frío! ¡No, no, no, no! ¡Eragy, no! Así, como ya estamos, casi, en el tiempo del verano, ¿ves? Del verano al norte, hace frío aquí. pero aquí estamos siempre como vos te viste de Estados Unidos te sentís frío también por eso, pero aquí hay además pero el frío ¿qué te pasa? ¿ya querés caer o qué? no, no quiero caer y es que te mire que te esté temblando papá saludito para todos los suscriptores se me olvidó traer la agenda donde tengo también este unos suscriptores de mi canal que han venido a El Salvador originario del papá originario de Palito, los niños no me recuerdo el nombre pero en otro video lo voy a decir, saluditos dos niños y una niña bienvenido a El Salvador bienvenidos suscriptores que han venido y pasándose tomando una foto con el coquero salvadoreño, gracias, saluditos para ellos y para el papá también y su mamá bendiciones saluditos para todos los suscriptores del canal El Coquero aquí estamos con Kabul pero su integrante vaya a que continúe vamos a ver el curso venite aquí tenemos que ir a ver ya se me quiso correr ya se reveló ya se le reveló ese compañero y mire el cuerpo que tiene el cuerpo de atleta ¿hace ejercicio o qué? a ver eso no hijo de lola mera saluditos para todos los suscriptores del canal El Coquero salvadoreño siempre bendemos alegres saluditos para todos que miren los videos suscribanse al canal del Coquero y van a ver lo bonito que tenemos en nuestro país El Salvador los invitamos que vengan y andamos ¿cómo se llama la perra? ¿cómo se llama la perrita? era la pulga la pulga ah andamos a la pulga ahí está miren pulga 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 atleta no hay tan rambano no hay tan rambano ey ey qué hermana oye ¿para dónde van? huyéndole al agua ey venid para acá ¿para dónde vas? Antonio banderas sí mira la pirata bañate toño mira en el bejuco para que no se mueva vaya toño hace tela tuya bueno invitarlos a todos los niños que miran al coquero salvadoreño donde vengan a salvador los invitamos que venga aquí lo vamos a traer el coquero se compromete a les coco a darles conserva y bañar aquí a bañar en esta puerta esta puerta es la puerta donde se ponen los cursos para agarrar sin bolas ya vamos a llegar donde está la masa y a él mira cómo está el otro compañero que te pasa que te miro con un hombre que ya por andar bañando allá me estoy a este mucho brillo ya es que metete a la poza para que no te dé frío en nombre pero aquí le hemos bajado de fresco aquí no hay calor así la ve mira ve mira ve por ese bar vamos a verla una ahí está ponga lo que es una mira este la viña subiste el bejuzco ve ve subiste el bejuzco mira ve este bejuzco ve Toño mira ve ve vos pechito o galante vas a tirar mira ve no ve son los son los este aquí vecino dos tiene del otro más toño que es más crecesito tiene espina tiene espina tiene espina tiene espina tiene espina va va no pero bueno esta es la chita trasano que vale No hay problema, si cae acá es al agua. Del otro más grueso. ¿Puedes? ¿Móvenlo? ¿Puedes? ¿Lo pueden? ¡Móvenlo! Sí, ya después para afuera. Bueno, decirles que aquí en el Salvador se disfruta, se goza y nos estemos bien pues porque la verdad lo que hacemos lo hacemos para que se divierten ustedes, para que nos pasen bien en sus actividades. En sus apartamentos, en sus casas, saludos para Briani. Saludos también para los hijos de la Chelita. No me recuerdo los nombres. ¿Cómo llamo los niños? ¿Cómo llamo los niños? Una se llama Alison. ¿Alison? ¿La otra? ¿El niño? Este... Yair. Yair. Saludos para todos. Saludos al amigo de Houston, Texas, mi esposa. Aquí vamos, mire. ¿Y al de qué? ¿De la joya? ¿De dónde está él? Eh... ¿De la joya? Que le dijo que lo saludara Francisco Jobel Fuentes. Saludito a don Francisco Jobel, originario de la Hacienda del Espíritu. Ah, del Espíritu. Saludito al Espíritu. Saludito para él. Don Francisco, bendiciones. Saludito para don Luis. Don Jaime. Saludito hasta Nueva York. Don Jaime. Saludito también a... 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 A don Henry. Y a su niño que llama Henry. A Mirna. A los otros niños. Dos niños. Dos... Sí, dos niños más. A sus... A sus tres niños. Y a don Henry, a Mirna. A Pati. Saludito hasta Nueva York. Saludito. Bendiciones también para... También saludos para el niño de don Jaime. El que ha hablado conmigo. El que hizo el arriba. Aquí estamos, mire. Bonito lo vamos a atrever. Porque se ven a divertir a este bejuco. Donde se estaba mereciendo la chita Tarzán. Ya sabes. Hasta la chita Tarzán ya... Ya tienes... Ya tienes frío. Tienes frío. A ver. A calentar. A calentar. Para que la refuerza. Calentar. 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 Ahí está calentando. Ahí está calentando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Si estoy en el cuartel. Si estoy en el cuartel. Si estoy en el cuartel. Lo hacemos con 500. Vos te echaste el cuartel. Si. Si. Por eso es que va. Por eso tenia ese cuerpo asi va. Por eso. Hacíamos trotito. Si. 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 Por eso tenia ese cuerpo asi va. Por eso. Hacíamos trotito. Bien. Ajá. Saludito también allí. Bendiciones también para el gran evento que va a haber en El Salvador. Mis universo. Aquí esta mire. Aquí esta una vez. La misma. El acompañante. Si. Ay. Jajaja. No. Venga. Se frego con esa agua que le. Le cayo en el oido. Nosotros vamos queridos porque le pudo hacer que ven. Nosotros vamos de cucheros ahorita. Si. 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 Como es el proceso para hacer cucho. No. Esplicales en camara. Esplicales en camara. Esplicales como se hace el proceso. Es que. Vaya. No. Es que. Ajá. Aquí esta mire. Es. Si. Hay que ver de que hay timbola. No. Pero como se hace el proceso. Coño. 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 Como se hace el proceso. Para agarrar. Para hacer las brindaditas de nosotros para comer. Miebles de mujeres. Y los cefones de varas o de natas. Si. Las varitas se buscan. Y que sean. Este. Todas igualitas. Ajá. Pero que. No vaya a quedar este. Para que la timbola no vaya a ir. Sino que. Va. Ay. Vamos a ver. No hay va. Me salieron ya. O alguien vino a traerlas todas. Jajaja. Jajaja. No hay nada mire. Ahorita no ha caído nada. Bueno. Como dije. Todo va. Todo tiene un final. Este es lo bonito que hay en nuestro país. Invitarlo. No tenía va. No no tenía. Ya había venido el dueño. Y nosotros venimos ya desde el tiempo. Deberíamos. A ver. Aquí estamos en Salvador. Y decirle que. Bendiciones para todos los suscriptores que miren nuestro video. Aquí está Tenito Kabul. Andamos en la quebradona. La quebrada de Nubelete San Juan. un día se ponen ya los culos que están poniendo y aquí estamos saludándolos con mucho cariño que disfruten este video suscríbanse al canal no sean malditos, suscríbanse y miren la diversión del coquero salvadoreño saluditas ahí para todos hombre, todo es bien para toda la gente de nuestro país y este siempre que visiten el coquero salvadoreño tienen la cuesta de coco para los riñones eso saluditos bendiciones tómenle una foto a ese cuerpazo vamos a ver bueno y voy a ver la calle con la cámara también aquí está aquí está con la cama y que le pareció como vida como que anda con frío fue militar tiene el cuerpo que tiene el cuerpo que tiene cualquiera por un modelo y tiene que el campo quiero hablar de que el número de teléfono y alguna muchacha que tenga interés en mí este puede este yo no tengo saludar al número al número de coquero al número de coquero pero vos te va a llegar no no mejor no bueno saludar de esta buen día de saludar 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 saludar